En el día de hoy vamos a presentar a la Secretaría General para que sea conocido por esta Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca regular el uso de los moteles y cabañas en la República Dominicana para que toda persona que quiera ir a estos centros tenga que presentar primero su identificación. Esto lo hacemos en el sentido de contribuir con lo que tiene que ver con la lucha contra la delincuencia. No es posible que en nuestro país las cabañas y moteles sean utilizados para violar niñas y niños, para hacer tráfico de droga, para secuestrar personas, para que los delincuentes allí se escondan y para hacer una serie de actos delincuenciales. Yo creo que es una sociedad que requiere y necesita de mayor valor en la familia, en la fidelidad de la pareja y nosotros entendemos que las cabañas actualmente, como están siendo utilizadas, se han convertido en zona libre para la delincuencia. Y nosotros entendemos que con proyectos como este estaremos contribuyendo a la lucha contra la delincuencia y a favor de la seguridad ciudadana que tanto está ameritando esta sociedad dominicana.